Realmente ha sido un hermoso día, gracias a Dios. Celebrando el Día del Niño, que lo teníamos postergado, primero por la inauguración del nuevo edificio, después porque el tiempo no nos ayudaba y queríamos que los chicos realmente y su familia disfrutaran de este hermoso espacio verde, del aire, del sol, y pudieran jugar con libertad y con alegría. Realmente una jornada de mucha alegría, con mucha participación de la familia. Los padres están muy contentos con el lugar, con la jornada, acompañando a sus hijos. Y para nosotros es muy importante esto. Es muy importante porque, como nosotros las atenciones las tenemos en forma individual, con cada una de las familias, el encontrarse todas las familias es compartir un mismo objetivo, que es compartir lo que le pasa a cada uno de sus hijos, que no son los únicos que están pasando por una situación de riesgo con sus hijos, que no son los únicos que pasan por esta institución, que hay muchas familias y niños de muy pequeños, de dos, tres meses, hasta niños, por supuesto, de tres años, y con distintos riesgos, biológicos, psicológicos y socioambientales. Para nosotros esto es muy importante. Y además también es darle un lugar a lo que para nosotros es el eje vertebral de nuestro trabajo, que es jugando se aprende. Entonces, generar espacios de juego, padres e hijos, participar de distintas actividades. A veces los padres no tienen un lugar seguro y amplio para poder jugar con sus hijos, de contacto con la naturaleza, de poder disfrutar de algo tan simple como un castillo, y que a los niños les genera realmente una emoción muy grande, y lo disfrutan. Bueno. Y después tengo entendido que irá a modo de conclusión de la jornada, a realizarse un sorteo, creo, ¿no? Exacto. Bueno, tuvimos una apertura con una obrita de títeres, y obviamente, donde terminamos todos, con todos los niños, en la medida de sus posibilidades, cada uno, cantando, obviamente, canciones juveniles, infantiles, perdón, y cerramos con el sorteo de un pequeño bono contribución que se ha hecho, bueno, para el mantenimiento y para los gastos diarios que tiene la institución. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes por estar. Y felicitaciones por la tarea que ustedes hacen. Da placer ver esto y este lugar. También creo que es una oportunidad, ya que nos ofrecen la posibilidad del canal, de decirle a toda la familia de Salto que las puertas del centro están abiertas para consultas, para atender niños que presenten dificultades. Siempre estamos hablando en la franja etaria de cero a tres años. Y también en los próximos días vamos a estar anunciando la realización de talleres para niños de dos años que el año que viene ingresan a sala de tres años. A los fines de realizar un trabajo de promoción, de prevención y de ir preparándolos para esa etapa tan importante que comienzan los niños en sala de tres años.